¡Hey! ¿Qué pasa, mafakas? ¿Cómo estáis? Hoy me quiero poner serio porque quiero hablar de un tema que afecta a mucha gente y sobre todo a muchos jóvenes ¡El tabaco! Y es que estoy trabajando junto a la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia para concienciar a los jóvenes de esta forma, impedir que empecéis a fumar ¿Y si fumáis? Para intentar que lo dejéis Y por eso hoy estoy aquí para deciros 7 razones por las cuales no fumo y por las cuales vosotros no deberíais hacerlo Siempre desde el punto de vista del humor absurdo que tanto me caracteriza ¡Así que vamos a empezar! Razón número 1 La salud Y es que en serio, ¿de verdad queréis pasar de esto? A esto Y es que en serio chicos, fumar mata Sé que lo pone por todas partes y estaréis hasta los mismísimos de verlo Pero es que es así, te mata Y conozco mucha gente que ha perdido familiares y amigos por culpa de esa mierda Y créedme, es muy duro Razón número 2 Si os engancháis al tabaco de verdad que vuestro carácter va a cambiar por completo y estaréis todos los días tal y así ¿Dónde hay un p***o cigarro? ¡Quiero un p***o cigarro! ¿Dónde hay un p***o cigarro, madre? ¡Un p***o cigarro! ¡Me cago en la p***! ¡Dónde hay un p***o cigarro! Y eso es exactamente lo que va a ocurrir porque pasaréis a estar enganchados al tabaco Lo que me lleva a la razón número 3 Lo vais a necesitar a todas horas y creedme que no es precisamente algo guay ¡Y no, venga pa' arriba, hombre! ¡Que son los 10 de la mañana ya, hombre! ¡Venga pa' arriba, hombre! ¡No, vale! ¡Me fumo un cigarro y voy! ¡Buenos días a ti también! ¿Al cine? Sí, me apetece Ah, que empiezo en 5 minutos Vale, me fumo un cigarro y voy, ¿vale? Venga ¡Me he estado haciendo un ataque de amor a gloria! Vale, me fumo un cigarro y voy ¡Me cago en la p***o! Es que, en serio, yo he visto gente que justo después de acabarse un cigarro se fuma otro Y eso lo siento, pero no puede ser bueno, hermano Y claro, ¿qué provoca esto? La razón número 4 ¡El cansancio! ¿O es que acaso creéis que después de meteros una hoguera ahí en todo el cuerpo vais a poder estar igual de energéticos que cuando te metes 19 Red Bulls ahí a tope? Pues no Lo que va a pasar es esto Venga, no me jodas ¿Fuera de servicio? Bueno, son 4 pisos No pasa nada por ir por las escaleras Pero joder, ¿cuántos pisos llevo? ¡Me cago en la p***o! En serio, ¿por qué creéis que Mathieu el tío este que jugaba en el Barça que era lateral yo que sé, estaba en la defensa ¿Por qué creéis que no corría una mierda? ¡Porque fumaba! Y luego la razón número 5 ¡JUJU! La razón número 5 La voz Y no me refiero precisamente a ¡Estás la voz! No Y es que pasaréis de tener la voz de Pablo Alborán bendecida por los ángeles a tener la voz del mismísimo Darth Vader Y ojo con la razón número 6 porque en cierto modo va ahí relacionada Os estoy hablando del aliento Primero olvidaos de ligar porque no creo que a todos los tíos o a todas las tías les mole meter la lengua en un cenicero Y es que de verdad el aliento de una persona fumadora es horrible ¡HORRIBLE! ¿Pero quién es la gatita más bonita? ¿Quién es la gatita más bonita? ¿Eh? ¿Quién es la gatita? ¡Joder! ¿Cómo le canta el aliento? ¡Madre del amor hermoso! ¡Déjame salir de aquí por zabao! Y en serio no entiendo cómo esa gente no provoca auténticas catástrofes en el mundo ¡Buenos días vecino! Luego la razón número 7 Algo que quizás no afecta a vuestra salud pero sí al tema del dinerillo Y es que una cajetilla de tabaco cuesta una barbaridad ¿Y quién? ¿Quién os va a comprar los juegos de la Play, eh? ¡Se acabó jugar al FIFA si tú fumas! Y luego que no creo que nadie quiera vivir así Bueno, por lo menos te tengo a ti Os estoy hablando desde el humor porque no quiero ser el típico padre o la típica madre que está ahí con el sermón ¡No fume, niño, pa' favor! Pero de verdad si se os acerca alguien y os dice Tío, fúmate este cigarrillo y serás el puto amo Pues hazme caso no serás el puto amo pero esa persona sí que será retrasada Y ahora me gustaría que vosotros me dijerais vuestras razones por las cuales no fumáis usando el hashtag ¡Poom! Por 7 razones Y hacemos una serie en el... Pero eh, shh, ven Solo deciros que podéis ganar una GoPro o 1.200 eurazos Yo no digo na Yo no digo na Podéis entrar en la página web www.porsieterazones.com Y ahí os enteraréis de absolutamente todo Y oye, aparte de los premios estaría guay que lo hicierais porque realmente es por una buena causa Y ahora sí que sí si os ha gustado el vídeo pues compartidlo con vuestros amigos y darle al like ¿Eh? O mejor dicho ¡Poom like! ¡Woooh! Un día me voy a quedar sin voz de verdad Y no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis porque como me enteré yo de que no os suscribís al canal y no le dais a la campanita para recibir todas las notificaciones de mis vídeos ¡Os juro que iré a vuestra casa y os diré! Por favor, suscríbete ¿Eh? Que es gratis y no cuesta nada ¿Eh? Que somos bastantes ya y me gustaría formar una familia cada vez más grande Y si te gustan los vídeos pues haz el favor de suscribirte que tampoco es tan difícil En fin, chicos nos vemos en el siguiente vídeo ¡Un beso no! ¡Ok, llegan! ¡Quíjá! ¡Tá's a you honey One night so